lo que es el CSS ¿Ya? Lo que es el los estilos En ese periodo hemos aplicado estilos en línea ¿No? Unos estilos básicos Que Siempre es bueno conocerlos también ¿No? Yo hablo de los estilos en líneas esto de aquí por ejemplo Esto ¿No? Esto se llama estilos en línea De alguna manera no es bueno porque genera un desorden en el código Demasiado este código de estilos encontramos aquí ¿No? Todo esto Todo esto son estilos en línea, esto también es estilo en línea, entonces se genera un desorden de código Pero no es malo sino que simplemente es por el orden nada más ¿No? Entonces para crear un nuevo proyecto para crear un nuevo proyecto vamos a tener que nuevamente crear una carpeta ¿No? Ustedes en su PC creen una carpeta vamos a grabar Vaya estoy grabando ¿No? Listo Creamos una carpeta y colocan el nombre del proyecto vamos a en esta oportunidad vamos a hacer una web a ver hemos hecho la expansada de ah ya lugares turísticos vamos a colocar una web sobre las culturas ¿No? culturas del Perú por ejemplo entonces creas tu carpeta y vamos a Dreamweaver y creamos el sitio eso es lo más importante el sitio ¿No? sitio nuevo sitio sitio nuevo sitio sitio nuevo sitio así hacemos clic nuevo sitio y colocamos el nombre del sitio vamos a colocar culturas nada más así va a ser el sitio ¿No? hay que ser lo más corto posible y para que se conecte tu sitio con esta carpeta que acabas de crear aquí ¿No? hacemos clic escritorio y aquí culturas del Perú seleccionar carpeta guarda 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 y list 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 ahora una vez que creas tu sitio vamos a creare el html archivo nuevo html crear el html recuerden que es la base para empezar a construir la página y aquí en este en esta ventanita se coloca el título ¿No? donde la de la etiqueta tigre de acá se puede colocar de una vez vamos a colocar ahí culturas del Perú y aquí donde dice adjuntar css podríamos adjuntar si es que tuviéramos ya algunos archivos de estilo pero todavía no tenemos ninguno entonces simplemente crear bien ya saben ustedes la estructura básica de la página web ya está esta es la estructura básica de la página nos vamos a diseño y aquí empezamos a hacer nuestro diseño miren vamos a colocar vamos a estructurar y vamos a usar ya una imagen como banner vamos a estructurar una imagen como banner vamos a por ahora también este proyecto va a ser rápido va a ser con vínculos internos y algunos vínculos externos entonces vamos a a insertar una tabla insertar tabla va esta tablita es de dos filas con una columna y vamos a trabajar con una medida de ochocientos o de mil o sea mil ancho de mil y el resto cero 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 bien vayan anotando aceptamos 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 listo y ahí tenemos la tabla y aquí en sus propiedades ustedes ya saben que podemos centrarlo y aquí la medida de la de la primera celda es la medida del banner que tú vas a colocar que vamos a colocar por ahora es una imagen puede ser una animación o un video también algunos le colocan ya depende del diseño que tú quieres aplicar vamos a colocarle aquí mil de ancho por cuánto me irá trescientos a ver vamos a ver ahí está mil por trescientos va a ser el tamaño del banner y aquí en en el segundo voy a dar un color aquí ya por mientras de ahí hay que construir el banner hay que ir a photoshop construir el banner por mientras un colorcito de fondo que le puedes aplicar acá en la propiedad fondo ahí está ya por mientras y en el segundo en la segunda fila vamos a colocar de esta manera los nombres de los de los menús que vamos a trabajar así de esto vamos a trabajar con ejemplos a ver tenemos tenemos una como chica para casa pintura pintura chavín uno dos tres cuatro cinco seis alguno más a ver ¿alguien que se acuerde? más catabolanco vicus ya la última millón cultura vicus bien ahí está jóvenes presionamos enter y aquí vamos a empezar a construir el contenido de cada una de cada una de las culturas bien entonces anoten ahí por favor vamos a empezar Listo, vamos a empezar entonces hablando de la primera cultura. Para hablar de la primera cultura, antes de eso vamos a insertar una tablita de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de las 7 culturas. Entonces vamos a insertar una tabla acá. Y vamos a colocar filas. Vamos a hacer primero de 6 y luego una sola abajo, para que sean las 7. Y de ahí, a partir de ahí empezamos a hablar de cada una de ellas. Entonces primero vamos a colocar una tablita de 2 filas. Sí, 2 filas, 3 columnas. De ahí tienes que saber más o menos cuánto va a medir cada imagen de ancho. Si mide 200 de ancho, por ejemplo, sería 600, ¿no? Así, 600. 0, 0, 0. Eso también anota para que ustedes puedan hacerlo. Todo está, como les digo, depende de lo que queremos diseñar y mostrar, ¿no? Este es un ejemplo. Entonces ustedes tienen que seguirlo también. Aceptamos. Bien. Separen la tablita del... Lo centramos la tablita. Y voy a seleccionar y voy a darle las medidas de 200 por 100. Más o menos va a medir así. Un poquito más. 120. Basta un poco más todavía. A ver. 140. Ahí está. Entonces 200 por 140. Esa es la tablita que vamos a colocar aquí para las imágenes. Entonces las imágenes deben medir 200 por 140. Anoten, por favor. Anoten, por favor. Noten, voy a hacerlo bastante lento para ver si de esa manera lo van captando mejor. Aplausos. 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 Gracias. Listo, entonces. Ahora, después vamos a colocar las imágenes. Por ahora le voy a dar un color también. Un colorcito. Ahí está. Listo, ahora venimos a hablar ya de la parte de cada uno de los temas que se va a hablar en esta página, se va a mostrar. Entonces vamos a colocar ahí tabla. Para el primer tema de cultura Chimú vamos a insertar una tablita para el título, para el texto. Falta una tablita aquí para una cultura, ¿no? Entonces vamos a insertar una tablita acá, pequeña nomás. De una, uno por uno, uno por uno, de cuatrocientos vamos a ver, ¿no? Aceptamos aquí. Recuerden que son siete temas. Acá hay seis para seis imágenes. ¿Verdad? Y aquí falta una, entonces vamos a insertar una tablita para un tema más. De uno por uno, de cuatrocientos es una imagen más grande que las demás, ¿no? ¿Lo noten ahí? ¿Lo noten ahí? ¿Lo noten ahí? ¿Listo? Y aceptamos. Me había olvidado que no había puesto el link en el WhatsApp. Vamos a esperar que se vayan conectando. ¿Lo noten ahí? Muchas gracias. Gracias. bien un ratito vamos a esperar que que se conecte, yo ya pensaba que había enviado en línea como se conectaron bien, ahora sí eh recién este, me doy cuenta que no les había enviado el línea entonces acá miren, hemos bueno, está grabado también, pero igual les explico aquí, lo que hemos hecho ahorita es insertar una primera tabla acá esta tablita es de dos filas una columna es de dos filas, una columna con un tamaño de mil así, miren, para esta primera parte, esta parte amarilla con este con estos textos se ha insertado una tablita así, de dos filas, una columna de mil, de mil hemos puesto de mil esa es la primera tabla tenemos que emparejarnos todos ya para que puedan avanzar y eh puedan realizar la página como les digo son proyectos largos no es de un día para otro entonces repito, miren para los que recién se han conectado ha sido un problema un error mío que no les he enviado el link pensé que les había enviado ya disculpen pero miren eh aquí para esta primera parte de arriba hemos insertado nuevamente lo repito para esta parte de arriba hemos insertado una tabla de una fila dos columnas dos filas dos filas una columna de mil así ¿ya? para la primera parte esta parte de arriba eso anoten o háganlo en su Dreamweaver aparte de esos jóvenes hemos este creado una nueva carpeta es un nuevo proyecto para cada proyecto como les dije al principio hay que crear una carpeta en cualquier lugar de tu PC creas la carpeta te vas a Dreamweaver te vas al menú sitio nuevo sitio le hemos puesto el nombre del sitio le hemos puesto culturas ¿sí? y acá en esta tablita vas a buscar la carpeta que acabas de crear ¿no? así por ejemplo acá está y guardas nada más a mí no me permite porque ya lo he creado ya lo guardas y listo una vez que hayas creado tu sitio te vas a archivo nuevo HTML crear y acá en título por ejemplo puedes colocar culturas del Perú la hemos puesto acá arriba así culturas del Perú crear ¿no? y ahí ya este hemos insertado esta tabla con las siguientes medidas repito nuevamente dos filas dos filas una columna de mil de mil dos filas una columna de mil dos filas una columna mil esa es la primera tabla a la a la celda que está arriba o la fila que está arriba se le ha dado una medida de mil por trescientos aquí acá está mil por trescientos entonces tú te ubicas haces clic ahí ancho mil trescientos de alto ¿no? y le hemos dado un fondo un color por mientras porque aquí va a ir una imagen luego le vamos a colocar la imagen ¿ya? acá fondo hemos escogido un color y acá en la segunda fila de esa tabla le hemos escrito esos textos ¿no? cultura chimuna jamochica con guiones nada más con guiones luego ya le vamos a dar estilo acá abajo hemos insertado una tablita acá por ejemplo de dos filas tres columnas de seiscientos así seiscientos ¿no? aquí para esta parte para esta tablita que está acá abajo para estas imágenes que vamos a colocar dos filas tres columnas seiscientos y luego vas a seleccionar todas las celdas y le hemos dado una medida de doscientos por ciento cuarenta y le hemos dado un color por ahora recién ¿ah? después ya le vamos a colocar las imágenes acá aquí abajo hemos insertado una tablita de una fila una columna de cuatrocientos y a esta celda le voy a dar una medida ¿no? cuatrocientos por trescientos a ver vamos a ver cómo queda muy alto dos ochenta ahí está ¿no? ahí está jóvenes ahí tenemos entonces esa es la primera estructura le voy a dar un colorcito también para después colocar acá va a ir seis imágenes y aquí una imagen más ¿no? así va a ir bien entonces voy a comenzar a colocar las imágenes aquí es bastante trabajo que hacer vamos a trabajar con imágenes de sustitución ¿no? y ya sabes que lo ideal es que lo llevemos a Photoshop cambiarle el tamaño de la imagen y todo eso ¿no? pero eso demanda más tiempo y más trabajo pero igual voy a hacer un ejemplo nada más mira tú descargas tu imagen vamos a hablar primero de la cultura chimú buscamos acá cultura chimú y te descargas un par de imágenes ¿no? de la cultura chimú ahí está las imágenes guardamos la imagen y recuerda que estas imágenes debes guardarlas en tu sitio ¿no? despacio concéntrate guarda y más podemos guardarlos en carpetas por ejemplo chimú para guardarlo ahí ordenadamente voy a colocarle uno y luego buscamos otra a ver este de aquí por ejemplo vamos a guardarlo dos doce me equivoco manda un niño otro lado ya está déjame un segundito ya listo seguimos entonces descargamos y ahí están las dos imágenes ¿no? le voy a hacer un ejemplo aquí para que tú sepas cómo tienes que hacer un photoshop porque es lo ideal entonces vas a tener que abrir tu photoshop vamos a abrir photoshop a ver a ver un ratito que abra bien bien ahí está voy a abrir voy a buscar mi carpeta acá está acá está y voy a abrir una imagen ¿no? entonces miren aquí tú en photoshop tienes que darle la el diseño bonito a tu imagen pues ¿no? por algo has llevado también estos programas primero 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 le voy a dar un texto voy a colocarle un texto aquí al costadito a todos les voy a colocar a todos vamos a colocarle aquí un texto mediante un rectángulo redondeado voy a dibujarle ahí y vamos a darle un color voy a darle un color negro ya está con un poquito de transparencia acá ¿no? ustedes ya deben saber y aquí con la herramienta T voy a escribir cultura ¿qué cultura vamos a hablar? a ver de esta de Weaver acá está cultura Chimú ¿no? entonces vamos a colocar cultura Chimú cultura Chimú ahí está vamos a cambiar el tipo de letro una letra suave o más puede ser este puede ser este este vamos a trabajar pero más pequeño coloco aquí así así ¿no? ustedes tienen que adornar o hacer su su imagen ahora una vez que ya le coloque el texto voy a convertirlo a lo voy a acoplar todo miren ¿no? porque he puesto un rectángulo y todo eso les voy a acoplar todo para que se haga una sola imagen o en todo caso aquí en imagen tamaño de imagen vamos a darle el tamaño que hemos configurado en Dreamweaver ¿no? debe ser 200 por 140 200 por 140 va a ser la la medida de la imagen entonces tú colocas acá 200 hay que abrir esta cadenita hay que abrirlo cuando está con las líneas así está cerrado haces clic y está abierto 200 hay porcentaje miren vamos a ponerle en píxeles ¿no? por 140 ya está ok listo miren entonces su tamaño real de la imagen es ahí es muy pequeño me parece ahí está miren ese es su tamaño real debemos haber debemos haber puesto todo el texto un poco más grande pero ya es cuestión de arreglarlo la cosa es que ya está y lo guardas como imagen ¿no? guardar porque ahorita ya si yo lo guardo como le he puesto un rectángulo y todo se va a guardar como Photoshop ojo como Photoshop también lo acepta el Dreamweaver el Dreamweaver también lo acepta como formato Photoshop ¿no? entonces puedes guardarlo como Photoshop por si acaso acá ¿no? ok se va a guardar como Photoshop y puedes guardarlo también como una imagen ¿no? JPG y lo guardas lo chancas ¿no? lo anterior o si quieres lo guardas como otro nombre para que tengas la imagen original y la imagen ya ¿no? que tú has preparado ahí está ok y listo entonces está el Dreamweaver ya es cuestión de colocarlo nada más ¿no? acá vamos a archivos y acá lo vamos a encontrar miren acá está también como Photoshop lo acepta el Dreamweaver normal y acá está la imagen que acabo de guardar ¿no? para insertar la imagen se lo pueden hacer de dos tres formas se puede hacer acá en Dreamweaver una de ellas es ir a archivos y arrastrar la imagen y soltarlo acá aceptas y va a encajar exactamente jóvenes ¿ya? va a encajar exactamente ahí está exactamente va a encajar ahora para que no se vean juntos las imágenes ¿no? para que no se vean juntos las imágenes podemos abrir esta tabla un poquito ¿cómo se abre? miren se va se hace clic acá para ver las propiedades y aquí en Cell Space vamos a ver vamos a colocarle cinco ahí está ¿ven? vemos como ya se ha hecho una especie de espacio para que las imágenes no se vean juntas ¿ah? no se vean juntas ahí está ¿bien? y así jóvenes voy a hacer otro ejemplo ¿no? vamos a hacer otro ejemplito acá mismo en tu Photoshop puedes trabajar con una segunda imagen ya vamos a cerrar esto vamos a buscar una imagen de a ver ¿qué cultura sigue? Nazca buscamos cultura Nazca voy a hacerlo solo con una imagen quería hacerlo con imagen de sustitución pero vamos a hacerlo con una y luego más abajo ya trabajamos con sustitución ¿no? a ver Nazca Nazca una imagen bonita este creo que tiene hasta el tamaño preciso vamos a guardar voy a crear mi carpeta Nazca así tienes que trabajar ¿verdad? este es muy bien así es trabajoso por el mismo contenido que tiene y todas las opciones ¿no? el diseño vamos a guardar acá uno y ya está ¿no? ¿no?